En lo personal, como te digo, contento por lo que hice, que todavía puedo seguir aportando muchísimo más. Lastimosamente a nivel de grupo no se consiguieron los objetivos, que era volver a Europa. Tuvimos la aloción a nivel de liga, no se pudo. Después en la final, donde hicimos una gran final, tampoco pudimos conseguir ni el título ni el pase a Europa, que era uno de los objetivos. Pero bueno, con la mentalidad puesta en cada día mejorar. Oiga, Carlos, ¿no siente de pronto que hay pasajes que no se le valora a Carlos Baca como es? Ah, bueno, ya eso yo no lo decido. ¿Qué siente usted con eso? No, no, yo solo lo que hago es trabajar, confiar en Dios y trabajar, porque es lo que me gusta, lo que me apasiona, que es el fútbol, por eso le pido a Dios todos los días que me libre de toda lesión, de todo mal, de todo lo que no pueda estar bien yo y solamente lo que trato de hacer es trabajar y ya los comentarios o lo que digan o los valores o las estadísticas las saca la gente. Bueno, muéstrenos qué significa para ustedes, Carlitos Baca, qué es y por qué lo lleva, nunca se lo quita. No, es mi familia, mi esposa, mis dos hijos y yo, y una frase que tengo acá, que es la frase que a mí siempre me gusta, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sin Cristo no me siento fortalecido y por eso lo doy siempre gracias a Dios y lo llevo conmigo porque mi familia no puede estar acá y trabajo con la mentalidad siempre de hacer las cosas bien, de mejorar y de que tanto ellos como todo el mundo se sienta orgulloso de mí. Carlos, el que José Pekerman solo haya llamado cuatro delanteros, ¿lo hace ver como un jugador clave en la posición de Pekerman? No, yo siempre me he sentido clave los cuatro, el tiempo que llevo acá desde el primer día que vine al partido de Paraguay y Camerún, me he sentido importante en la selección, muy contento, tengo la confianza desde el primer día del profe Pekerman, de pronto ahora me siento cada vez mejor, más integrado, más con responsabilidad, pero con ilusión y con deseos como si fuera el primer día que vengo a la selección. ¿Quieres jugar a los olímpicos? Tengo muchas ganas y ilusión siempre de ponerme la camiseta de la selección. ¿Pero los olímpicos? Los olímpicos, ahí va la camiseta de la selección, uno siempre quiere representar a su país. Carlos, un poquito de los rivales que tiene esta Copa América, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. No, son selecciones difíciles, Estados Unidos es una selección que es la local, debutamos contra ellos, tenemos que hacer un partido inteligente, con muchas ganas, con muchos deseos de buscar los primeros tres puntos, Costa Rica y Paraguay son grandísimas selecciones que tienen grandísimos jugadores, es un gran nivel que viene mejorando, Paraguay tiene un grandísimo entrenador, con una generación nueva que quieren, además de hacer una buena Copa América, volver al Mundial. Y bueno, nos llena de responsabilidad y deseos de saber de que podemos hacer las cosas bien. Carlos, muchas gracias mucho al coleccionista Copa América. Con la ayuda de Dios.